MAKOKI GUSTABO Puedo decir que sois los mejores sitarios de la ciudad, ¿cierto? De todo el país ¡Soy! ¡En todo huevo! Bueno pues, cogemos un trabajito para vosotros MAKOKI GUSTABO Ya voy a ser clara, ¿vale? Eh... Tú eres el que me ha dejado embarazada. ¿Qué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivís contigo una semana. Pues lo han montado bien, ¿eh? Y con tus padres. ¡Aleja de tener hija! ¡Una escoria comparada con ella! ¿Y caerles bien? ¡Te mato! Pues eso no puede ser tan difícil. Ya. Seguro que no. A ver quién te aguanta a ti una semana. MAKOKI GUSTABO ¿Qué ha pasado, tío? ¿Has cambiado? ¡Qué va! ¿Les apetece un té azul y una hard session de puzzle? MAKOKI GUSTABO MAKOKI GUSTABO MAKOKI GUSTABO MAKOKI GUSTABO